Visita los lugares del intro, porque llega un momento en el que el intro de un programa comienza a lucir viejo, es momento de cambiarlo. Tranquilos, no quitaremos al raperito que canta, mi panza me tiene confianza. Simplemente es momento de actualizarnos porque seamos honestos. La luce viejo y Richie ya está más gordo. Por ello haremos honor y visitaremos todos los lugares que aparecen en él, incluyendo su p*** de pizza por la que tanto preguntan. Spoiler alert, ni están tan buenas y dos locales ya quebraron. Así que la próxima vez que te saborees los lugares que aparecen al principio del programa, hasta este capítulo se recuerda una cosa. Las producciones son una vil mentira y hacen trucos para que pienses que se hizo en varios días y con comida deliciosa. Cerdo engañado. Bienvenidos a esta emisión de ñam ñam extraganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Creo que Fanny ya lo dejó bastante claro en el intro. Vamos a cambiar de intro. No se pongan nostálgicos, ya es momento y cuando lo quieran ver pongan episodios viejos y ya. Pero lo que quería antes de despedirme era visitar todos los lugares que visitamos. Fue un día de trabajo y la verdad es que pues todo es un engaño. Todo está en la misma cuadra y lo único que hice fue cambiarme de ropa. Así que estaremos visitando los lugares que aparecen en el intro para que ya no estén preguntando cuáles son. Y lo que haremos será una sencilla competencia entre la producción de antes de ñam ñam extraganza que incluye al mismísimo PIXITAS. Ven PIXITAS, pasa. No se preocupen, PIXITAS no va a dejar ñam ñam extraganza, ok. Solo va a seguirlo editando, ya no va a estar siendo parte de las grabaciones porque es más perro editando, ok. Y se parece a la asiática que sale en, ¿no? ¡Ay, neta te pareces! No seas así, a la de Maniac. Es un cumplido, está guapa, ¿no? Ok. Y Rafa Fávila de retro, pásale Rafa, pásale, vente acá, que es un auténtico tragón. Tengo miedo de lo que vaya a suceder aquí porque este hombre traga demasiado. Entonces, pues vamos a visitar cada uno de esos lugares que, les digo, están dentro de una misma cuadra. Gracias a Toyota, nuestro patrocinador que nos ha prestado al Mighty Power Rangers, color azul que sigue fungiendo como robot. Acompáñenme. Vamos a visitar el primer lugar donde aparecen varios, este, momentos del intro. Simplemente tienes que observar, esta es la famosísima, bueno, no se le... así le puso Axel, ¿no? La esquina del sabor. La esquina del sabor. ¿Por qué es la esquina del sabor? Porque tiene cuatro lugares distintos para tragar a, pues, simplemente a pasos. Aquí está la Jenny. ¿Cómo estás? ¿Ya nos extrañabas o qué onda? Ya, mucho. Estamos grabando la visita en los lugares del intro. ¿Te acuerdas cuando grabamos el intro aquí? Que le hiciste una quesadita de... ¿De molito verde o de qué? Nada de molito. Pues comenzamos, ¿no? ¿Sí? ¿Me das una de molito verde para no romper tradición, por favor? ¿Yo te puedo encargar una de chicharrón prensado con queso? Y una de chicharrón guisado, por favor, Jens. Lo que estábamos haciendo básicamente ese día era... Venía a un lugar, grabábamos la preparación, grabábamos este tipo de toma. Me cambiaba de playera e íbamos a otro lugar. ¿Qué recuerdas de ese día? Sí, aquí hacíamos eso. Provechito, ¿no? Aprovecho. A Rafa hay que tenerle miedo en esta... Bueno, o sea, no es competencia, pero... Rafa, tienes una página que se llama Síganme Gordos. Sí, ese es un proyecto que empezamos el año pasado. Y la idea es como visitar los lugares más gordos y hacer como pequeños reviews y comer. Prácticamente es comer. Como ñam ñam, ¿no? Los voy a dejar solos un rato en lo que arreglan sus diferencias. No, no, no. O sea, no lo es porque no... Se lo vamos a tragar. No platiquemos. Ahora vamos a visitar el primer lugar que aparece en la intro. Esta tú la editaste bien coqueta y todo de bonito. Es una chamota de pexitas. Sí, obviamente. No es que esté fea. Esto lo ya es... No, sí está fea, la verdad. No, no está... ¿Cómo va a estar fea? ¿De qué habla? Bueno, no está fea, pero tampoco es lo más profesional. Ok. Vamos al primer lugar que aparece en la intro de ñam ñam, que podrán ver cómo están macheteando un suaderito. Está un poco lejos, pero síganme. Y listo. Ya llegamos. Hola. ¿Se acuerdan cuando grabamos aquí una parte? Este es el cuchillo que sale. Ese es el famoso cuchillo de ñam ñam. Famoso cuchillo de ñam ñam. Dios mío. Bueno, yo quiero un campechano, por favor. Y a uno de suadero, por favor. Mira, ahí está. Esa es la intro de ñam ñam. Esa es la intro de ñam ñam. ¿Tienes tripita? Sí. ¿Ya está buena o todavía no? La duro en un momento. Es de expertos preguntar si ya está dorada la tripa, porque sabes que es muy temprano como para que esté dorada la tripa, ¿no? Es que la tripa, si no está bien dorada, te cae el sabor. Uhhh, se toma de limoncito. Seguimos entre Colima y Mérida en la colonia Roma. Ay, ¿qué sientes de dejar ya atrás el intro? El intro, pues, son sentimientos encontrados. O sea, es momento de madurar, de otorgar algo más locochón para el intro. Pero a la vez no me siento mal porque ahí va a estar siempre. Ojalá es como que desaparezca. Simplemente pones un episodio viejo, es como, ay, este es el intro de antes, güey. Claro. Estaba más chido. Nunca falta el güey, ¿no? Estaba más chido, la neta. ¿Cómo van? Yo, bien. ¿Ya te empezaste a llenar? Un poco, es que... ¿Desayunaste? No, cené. Pesado. Rafa, ¿qué te pregunto a ti? No, nada. Enchilado, bien. Vamos ahora al lugar donde se ve la milanesa. La milanesa. Como girando al principio. Con peso, ajá. La torta. Y como camino sobre un lugar de licuados, que está un poquito lejos. Acompáñenme. Ya llegamos. Siguiente lugar, tortería Colima. Seguimos entre Colima y Mary. Hola. Buenos días. ¿Me das por favor? Yo digo que Micha, Pixitas y yo, y Micha, Rafa. ¿Por qué? Ah, sí. Yo sí me la... ¿Me das por favor una de milanesa? ¿Qué es esto de señoras? Vamos a ver, por favor. Ah, ¿le puedo pedir una de pierna? ¿Estás pidiendo otra? ¿Estás pidiendo otra? No, no, no. ¿Pero ya pediste la mía? Aquí compartimos. Ah, ya te di la mitad. No, está bien. No, pues déme una ya. No, ya, trágate la de pierna. No, está bien. No, no, no. Bueno, sí denme una de pierna, por favor. Este se ve bien. Se ve bien la pierna. Podrán observar que en la toma traigo la torta con un jugo. Vamos un poquito lejos al lugar donde venden los jugos, pero es simplemente para poder lograr esta toma. Acompáñenme. Ya llegamos a nuestro día. Buenos días. Tú querías jugo verde, ¿no? Yo quiero jugo verde, sí. ¿Y tú, Rafa? Jugo de naranja, por favor. Y yo un antigripal porque ando sintiendo, mira. También chicos. Sí, todos chicos, por favor. Sí, me gustan los chicos. No, no es cierto. ¿Eh? ¿Se les hace conocido? ¿Se les hace conocido? Ay, muchas gracias. Un poco como cómico. Es impresionante lo que trae. ¿Qué tal, pierna? Muy buena, ¿eh? No, lo que preocupa es que te hiciste, si ya estamos compartiendo la mitad de una torta, mientras Rafa se tapa una arteria. Comiéndose solo una torta, te voy a echar toda nace. Pero yo no desayuné, la verdad. Mira las mordidas que da, güey. Rafa no come traga. A ver, voy a dar una Rafa. ¿Cómo son? Pues como de 5 centímetros. Pero no le tiene que costar trabajo masticar. Tiene garganta de actriz porno. También tienes que pensar que en producción comes rápido. Si no, no comes. Eso sí ha pasado muchas veces. Te hemos matado de hambre a la producción. Meñameán después de tragarme. Porque salgo yo con mal el cuerpo del restaurante así. Yo me voy a mi cosa y pinchitas. No hemos comido. No quiero. Ah, sí. Lo he comido para la producción. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren comer? Vamos ahora a una de las tomas finales que aparecen en el intro. Jenny, ¿cómo estás? Y es justo aquí con el mismísimo Juan. Quien vive en la Colonia Roma sabe que Juan es de culto por un motivo en específico. Dale la bienvenida con un taco cortesía en lo que te prepara comida. Esto está ocupado, pero... Pero si le dices... Hola, Juan. Hola, Juan. ¿Cómo andamos? Oye, échame uno de picadillo, por favor. Me haces uno de pechuga empanizada, por favor. Este es el sello de Juan. En lo que te está armando tu taquito. Échate uno de guacamolito, cortesía de la casa. Buena onda. Ay, te regala chicharroncito. Juan, ¿por qué la decisión de regalarle al cliente chicharrón y guacamolito? Es una costumbre que nos dejó mi mamá. Veía cuando venían los chavitos de la escuela, les necesitaba una tortilla. Ya posteriormente, cuando hizo el guacamole, pues igual a la gente de mayor, ya les necesitaba una pruebita. Entonces, desde ahí, pero es la escuela de mi mamá más que nada. No dejen de venir con Juan si tienen la oportunidad. Es una maldita delicia. ¿Vas a pedir dos, tú? 30. ¿Te diste otro, verdad? No, todavía no. ¿Pero no puedo? No, sí. Adelante. Solo quiero que pegas otro. O sea, ¿cuál ha sido el programa donde más has comido? Yo creo que el de pastes. El del abierto. ¿El abierto se te hace? No, güey. No, güey. No, güey. Según yo, en el de pastes, ni siquiera se ve tanto. Uy, en el de pizzas con reeds. No, güey. Ah, también ahí no, no, además con chela, güey. Pues muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. ¿Otro? No, ya, porque voy a dieta. Ahora necesitábamos, obviamente, para la introducción, un momento de sushi. ¿Qué más vas a morder, c***o? ¿Qué más vas a comer que te haya mordido ya? Y decidí también resolverlo con una sopita para que parecieran dos locales distintos, pero es curiosamente el mismo local. Me pedí una sota miso y el sushi justo aquí enfrente. Así que vayamos. Ah, ok. Oh. Ah, qué pena. Hola. Eh, ¿no había aquí un sushi antes? Sí, sí se ha remodelado. Ah, lo están remodelando. ¿En otro no? No. Ah, ¿el sushi de antes va a seguir existiendo? Ok. Sí se recomienda. Ah, realmente recomendado. ¿Y cuándo estará listo? Se recomienda la sopa miso y el sushi de aquí. Y el saque de lichi. Y el saque de lichi. Aquí tenemos un saque de lichi muy bueno. Ok. Sí, bueno. Gracias. Gracias. Ok. No nos hemos alejado nada de donde estábamos. Estamos literalmente a una cuadra. Yo soy chavo, chavo del sur de la ciudad y sostengo fuertemente la teoría de que los mejores tacos de canasta están en el sur. Pero, aquí en Roma está esta verdadera delicia. Mmm. ¿Cómo andamos? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tiene? Charrón, arrobo, mole verde. Mole verde. Mole verde de aquí. Ay, sí. Yo quiero uno de arrobo y uno de mole verde, por favor. Yo uno de mole verde, por favor, nada más. Delgado, uno de chicharrón, por favor. Y me das uno de frijol. Les voy a enseñar lo que es un Luis Miguel. Luis Miguel es un taco que inventé yo. Abres el taco de chicharrón, vacías el de frijol, apartas la tortilla y bam. El Luis Miguel no sale al principio de ñam, ñam, pero es esa escena en la que se abre el taquito. Se vacía la salzúcar. Y en otro momento del intro, como lo pueden ver aquí. Es la única. Fíjate que me llegó al té. Mmm. Mmm. Este es Colima ahí. Colima y Tabasco. Contestina con la Doctor Marte. Pero se va como a la una, ¿verdad? Para que luego no vengan y... Ay, ya no está. Me regala otro de adobo, por favor. ¿Por qué le pusiste Luis Miguel a ese taco? Pues porque está cerdo y Luis Miguel está hecho un cerdo ahorita, ¿no? Es un taco de ñerón, cerdo, la neta. Aparte está sabroso, ¿no? Sí. Rafa, era uno, ¿por qué te echaste tres? O sea, ¿en qué momento te cupieron tres tacos de canasta? Más la torta que llevas, más la quesadilla, más el taco, más el jugo. Más el otro taco, chiquito. Más el otro taco que te echaste... Ah, sí, y con Juan se echó, te echaste dos con Juan. Hoy en la mañana hice ejercicio. Ah, ah, ah. Me lo merezco. Vamos ahora, hay un momento en el que muerdo una hamburguesa de pollo que... Mira, una hamburguesa de pollo. No, la compramos ahorita. En ese entonces había grabado yo una publicidad de Kentucky de una hamburguesa nueva que tenían, entonces dije, oigan, voy a sacar un programa de comida, ¿quieren salir en la intro? Y yo dije, sí, y mandaron un chico de hamburguesas, ¿te acuerdas? Sí, muchas. Pero lo más p***o es que cuando estábamos haciendo esa escena... Estábamos en la azotea de la oficina. Mientras estábamos haciendo esta escena, vimos cómo subió el perro de una morra. Fue a una junta. Una junta. No trabajaba ahí. No. Fue a una junta. Y de repente vimos al perro como brincó una barda hacia la nada, así. O sea, el precipicio. Hacías el precipicio y yo así... ¡Ah! Y de nuevo sube la morra. No me acuerdo cómo se llama el perro. ¿Sale en el video? Ayer que... Milo. Milo. Entonces subes a esta morra y está... ¡Milo! ¡Milo! Y se va hacia el vacío donde se había aventado el perro y yo... Eh, Mariana, yo en tu lugar no iría ahí porque tal vez veas el cadáver de un perro. Afortunadamente había una lámina inmediatamente abajo. Entonces se fue a sumar así... ¡Milo! ¡Milo! Y yo dije, ahí viene el llanto y fue como... ¡Milo! ¿Qué estás haciendo ahí? Ya, súbete, por favor. Y lo que hicimos fue... Con una de las hamburguesas que nos dio Quintock, hicimos una cadena humana en la que... Brenda era como el último eslabón. ¿Quién sostenía a Brenda? ¿A Brenda la sostenía a Escobar? Ayúdame con una pata. No, no, no. Ayúdame con una pata. No, no, no. Ahí está, ahí está. Ven. ¡Míralo, míralo! Escobar a Rodrigo estaba sosteniendo a Brenda. Y la dueña del perro no estaba haciendo nada. La dueña del perro no estaba haciendo nada. ¡Nada! ¡Milo! Entonces Brenda estaba colgada de Rodrigo y Axel con una hamburguesa mientras le hacía... ¡Milo! 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 Oigan, véngase... ¿Le sirve una hamburguesa? Eso fue en la azotea de Casa Comey donde trabajábamos antes. Vamos a intentar visitar el lugar. A ver, toca ver quién te abre. No hay nadie. ¿No hay nadie? Bueno, lo bueno es que en las imágenes se ve la azotea y ese lugar. A ver, un poco. Entonces, pues aquí afuera, aunque sea, ¿no? No, no gusta... ¿No? Eso muerde, puerca. Vamos ahora a donde aparece un ceviche, una tostada y un postre que está... Ay, güey, me norteé bien c***rón. Ah, sí, para allá. Pues ya cerró Lucas local. Estaba bien chido. Que aparecía el rico postre que me echaba. El agua chile. Y ya, pues qué triste que no... No, además sí estaba rico. Sí estaba rico. Saludos a Alexander Swasti y la chef. Pues bueno, vamos al lugar donde se ven las hamburguesas. Ok, este lugar aparece en dos momentos del intro. Cuando se ven una carne de hamburguesas asándose y cuando doy la mordida. Lo que tiene particular este lugar es que tiene exactamente mi edad. Existe desde 1990. ¿Cómo están, jefe? Buenas tardes. Y son muy famosas porque estaba acá el foro Alicia. Entonces después de los conciertos se venía la bandita hipster. Echar su burger y se les conoce como las hamburguesas de la Alicia. Le encargo dos, por favor. Eh, qué fue. Tixitas y yo estamos compartiendo la hamburguesa y Rafa se lo está tragando solo. Una delicia las hamburguesas de la Alicia. ¡Ay! ¡Rima! ¡No m**en! ¿No? Ok. Y vamos ahora a las famosas pizzas por las que tanto preguntan del intro que tanto se les saborea. Aquí están. Son las pizzas pepino. Lo peculiar de pizza pepino es que parecen pizzas chicas pero tienen tanto queso que con una estás... O sea, con una chica estás del otro lado. Aparte ya estamos ya satisfechos, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? No sé. Un momento de ya-bu. Aquí, Mako. ¿Dónde hay Uri? Que todos los intentos que hacías de levantar la pizza se veían muy perros, muy tristes. Se vea horrible. Se vea horrible, ¿verdad? Y curiosamente el de edición es por el que más pregunta a la gente. Alguien puede decirme de dónde echa esa pizza, por favor. Muy mexa, ¿no? O sea, tiene un sabor muy... como pizza mexa familiar. Pizzanaca. Mucho queso. Pizzanaca. Exacto. Es una pizanerita. Es de Oaxaca el que trae. No, no es oaxajero. A mí sí me gustó. Sí, está muy buena. Vamos a ir calificando. ¿Quesadías Jenny? Diez. Diez, güey. Se rayaron. ¿Taco junto a Jenny? Diez. Yo le voy a poner diez a la película. No, el que está... No, no, no. Ah, ese me da igual. ¿La tortita? La torta. Ocho. Sí, ocho. Mi pierna era de diez. ¿Su juguito? ¿Taco guisado de Juan? Diez. 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 Sushi cerrado, pues... Lamentable. Lucas, local cerrado. Lamentable. ¿Taco guisado? Nueve. El adobo, nuevecito. ¿Hamburguesa de... KFC? Sí. Le voy a dar un ocho, pero que yo le dé ocho a una hamburguesa de KFC. ¿A una hamburguesa? Está muy picada. ¿Hamburguesas de la Alicia? No me gustan. Ocho. Siete. ¿Punto cinco? Voy a poner un cinco. Mira, ¿cuándo me gustan? Cero. Mmm. Y esta pizza... ¡Wow! Sí está muy buena. No la recuerdo. Lo neto, sí está muy buena. Yo le voy a dar su ocho. Falta un lugar. Ah, ¿sí? El hot dog. Al final no se entiende bien porque el chiste era como que se viera el sol, ¿no? Era la tomita... A la hora del sol. Uvesky. Uvesky. ¿Eso lo intentaste hacer? Uvesky. Sí se ve guapa. Y ahí se ve como una producción original y es como... Es una propuesta. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos a llevarlos al lugar donde me comí ese hot dog. Qué rico. Qué rico es que te echaste un hot dog. Pues ya era... O sea... Wey. Tragamos en todos los lugares que acabamos de ir sumándole el postre y... Y ya estábamos hartos. Fue como un hot dog de Oxford y... Y ya, wey. Te imaginé su... Su chili... No, no. Su quesito... No, no, por si no. En Pekín, no. Ah, buen jalapeño. Se ve fresco, wey. Casi no está soleado, wey. No, pues así. ¿Un postre, Rafa? No, gracias, wey. ¿Seguro? Todo bien. Y justo donde concluí el intro de ÑamNiam decidimos concluir este programa. La mordida fue algo más o menos así, no? Algo así, sí. Rafa, qué pedo, wey. Qué pedo, ¿no? Mi respeto... No. Mi respeto es a tu aguante, wey. Todo bien. Nada más para aclarar. Va a empezar a producir con los otros retro. Se supone a la escuela, ¿no? Pues te diré, ¿no? No se preocupen, Pixitas, no se queda desempleado ni nada. Por eso está tan tranquilo. Y el chiste de esto es poder ofrecerles más producciones en Casa Comedy TV. Algo que iban a agregar, ¿no? Todo bien. Ah, sí, síganme en mis redes. Ay, ch**a tu madre. Sigan a Pixitas, síganme a Los Gordos. Síganme a Los Gordos. En Instagram. Y, pues, nos vemos para la próxima emisión de Ñamniam. Con nuevo intro. Y con nuevo... Styro. Suscríbanse. Chaval de, wey. Qué asco, wey. Qué asco, wey. Qué asco, wey. Porque aparte me lo estoy acabando en la toma, ¿no? Ve el color de esa madre, wey. Ve el color de esa madre. Regálame la mordida. Yeah. ¿Ya?